Bueno, nos vamos de la ciencia, nos venimos a hablar del transporte, de la movilidad y recibimos esta mañana con mucho gusto a Juan Salgado, presidente de CUSA. ¿Cómo te va, Juan? Hola. ¿Todo bien? Hola, siempre me gusta. Para hablar justamente de algo tan importante, lo que es el avance de la utilización de vehículos eléctricos, en este caso hablamos del transporte colectivo de pasajeros, que ya los vemos en la calle cada vez más y que hay una proyección de llegar a un 100% de las unidades con estas características. ¿Puedo decir algo antes? Sí, cómo no. Una palabra. Es la ventaja de llegar temprano. A ver. Quiero decir algo relacionado con la nota anterior. Ah, bien, bien, bien. Es un tema bien interesante lo que planteaba la persona que estaba allí. Y lo único que yo voy a discrepar es que no solamente las empresas multinacionales son vanguardistas en estos temas del trabajo de la mujer, sino que las empresas nacionales, en el caso CUSA, que en un momento llegaba a tener menos del 7% de mujeres en su plantilla de trabajo y hoy tiene el 25% de mujeres, estando en todos los cargos gerenciales. Sí, capaz que fue muy general la FEDERA, pero digo, hay un ranking que yo lo observaba ahí, y se menciona también, lo que pasa es que no quisimos, por un tema lógico, mencionar las empresas. Está bien, pero bien la aclaración, multinacionales y grandes conductoras. Tenemos más de 500 conductoras cobradoras en Montevideo y tienen de los mejores promedios en cuanto a accidentes. Y equiparables salarialmente y en todo con un compañero. O sea, el sueldo es del cargo, más allá de quien lo ocupe. Más allá de quien lo ocupe. No, pero era simplemente un aporte. No, está buena la aclaración, digo, para que no quede ese concepto que lo que viene de afuera es lo único que se preocupa por este tema de mejores condiciones laborales en la mujer. Perfecto, me pareció bárbaro. Bueno, en este tema que nos ocupa hoy, el tema del cambio de matriz energética, en primer lugar, lo que yo quiero dejar claro es que el otro día, en el marco de donde estaba el Presidente de la República, donde había autoridades que todas estaban relacionadas de alguna manera con el tema, desde el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior también, por distintos motivos. Pero lo importante es que lo que quiso o lo que quiere transmitir Kutza es el compromiso con la sociedad, más allá del gobierno. Nosotros creemos que este tipo de cosas, que una vez cada muchos años está la cumbre de París, que fue por allá por el 2016, ahora después vino la cumbre en Glasgow, donde va el país, donde van las autoridades, donde se comprometen algunas cosas, nos debe dejar alguna enseñanza. En la cumbre de París, el compromiso del país fue que en el 2025 tenía que estar circulando en Montevideo 15 ómnibus eléctricos. En el 2020 empezaron a circular en Kutza solamente 20. ¿Qué nos dice? ¿Que fuimos muy aplicados y los mejor de la clase? No, que las cosas en tecnología y en estos temas van tan rápido que no nos damos cuenta. Y a pesar de que hicimos las cosas más rápido, no tenemos que pensar de que, ah bueno, entonces ya está, hasta el 2025 dormimos la siesta. Claro, se sigue avanzando. Y en ese sentido, ¿cuándo proyectan ustedes lograr el 100%? Bueno, nosotros, esto que parece tan complejo es muy sencillo. Lo que hicimos fue, bueno, además de los problemas de todos los días, que son bastantes, formamos una comisión con técnicos y dijimos, bueno, ¿cuál es el estado de la flota, de la antigüedad de la flota que tenemos? ¿Cómo sería lo ideal para una empresa de transporte renovar su flota? En forma, no toda junta, sino en forma gradual. Bueno, cada cinco años, Kutza debería renovar el 25% de su flota. De esta forma, llegamos al 2040 con un círculo y con el 100%. La decisión es, bueno, hagamos una cosa, vamos a no esperar que el gobierno saque resoluciones y cosas para ver qué le discutimos. No, vamos a decir, nosotros queremos ser parte de la situación. Entonces, la decisión que tenemos hoy es que de acá al 2025, esta primera, cuarta parte de la empresa que debe de renovarse por un bus gasolero, como hasta ahora, nosotros decimos que no, que lo vamos a renovar por un bus eléctrico. Y así, entre el 25 y el 30, 30 y 35, y llegando al 2040 con el 100%. O sea, no es ninguna locura. En el año 1997, parece que hace muchísimos años, empezábamos a hablar de la boletera electrónica y de la maquinita arriba del ómnibus. Era una locura peor y pensar que los ómnibus iban a estar controlados por una central con el GPS online. Era una locura peor que pensar hoy que en el 2040, Kucha, por ejemplo, puede tener el 100% de su flota. Y solo esto, ¿y por qué? Porque nos sentimos y debemos sentirnos en la obligación de que si circulamos en Montevideo y hacemos el equivalente a 6 veces y media la vuelta al mundo en kilómetros por día, tenemos que tomar alguna actitud. Si gastamos 30 millones de litros de gasoil por año... La baja de la contaminación, digo, fundamental. Tenemos que tomar alguna actitud. Cualquier actitud que se tome... Requiere capacitación especial para quienes operan las unidades, sí. Ese es el otro tema. En esta primera etapa nosotros ya tenemos la experiencia de estos 20 coches que ahora hace dos años. O sea, habíamos comprado un coche en el año 2016 para estudiar también las cosas. No es un cambio de una unidad por otra. Acá hay que cambiar... Es un cambio, yo diría, casi cultural. Hay que cambiar la infraestructura de los talleres. Ya no es el taller de fosa, es el taller de altura. Porque la mayor parte de toda la mecánica está arriba. Sí, son distintas unidades diferentes con funcionamientos distintos, dinámicas distintas. Entonces, hay que ir haciendo estas cosas con tiempo. No hay que anunciarlas y dejarlas de lado. Pero, por ejemplo, estamos conversando con las autoridades de UTU, haciendo que preparen, muchachos. Y estamos haciendo pasantías y se están quedando a trabajar cuando terminan las pasantías. Para que cuando se vayan renovando las unidades ya la gente está capacitada. Capacitar. Juan, tenemos que ir cerrando. Hay medidas de CO2, ¿verdad? Para las unidades, ahora con esto de la pandemia. Bueno, esto es importantísimo. Esto es para ahora. Estamos volviendo de a poco a la normalidad. El tema del tapabocas seguramente va a haber anuncios. Yo creo que en el transporte colectivo todavía debería de... De permanecer. De permanecer un poco más. Pero nosotros tenemos que dar determinadas garantías. Y las garantías que puede dar el transporte es decirle a la gente que con las ventanillas abiertas, con la escotilla abierta, abriendo y cerrando las puertas. Utilizando por ahora el tapabocas, la buena higiene de manos. El estudio que nosotros hicimos es que el aire se renueva 60 veces por hora. Cuando en Harvard, en la escuela de Harvard, la escala dice que con 6 veces por hora ya es excelente. Entonces, con eso, si seguimos utilizando el tapabocas, aunque en algún momento digan que no es obligatorio, yo creo que el ámbito... Después va pasando un tema de decisión personal, pero digo, bueno, ¿quién dice? Yo lo sigo usando y no me hago ningún problema. Y lograr lo que logramos hasta ahora. Exactamente. Hasta ahora, en dos años, en los peores momentos, nunca fue consecuencia de el transporte en una unidad. Ninguna situación de eso. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Que pase bien. No sube el boleto. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Gracias, nos vemos.